Noticiero El Vigilante En este momento le tendremos información de un ataque armado, para lo cual nuestro reportero le estará brindando la información. Un ataque armado se registró en el interior de una vivienda ubicada en la 29 calle 11 avenida A Lodebran 1, zona 6 de Misco, quitándole la vida a tres hombres y a una mujer en el interior y dejando a una menor de edad herida. Noticiero El Vigilante ¡Gracias!